Me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la cesárea y yo me quedé, o sea, yo lo único... Rocío Sánchez Azuara es una exitosa mujer que tristemente ha pasado por todo. La pérdida de su hija aún es muy reciente, pero lo que muy pocas personas saben es que este fue el último pesar que ella ha vivido en los últimos años. Su primer matrimonio estuvo lleno de actos físicos en su contra, y el segundo no fue mejor que el otro. Rocío Sánchez Azuara sintió que el corazón se le salía literalmente del cuerpo, cuando descubrió del modo más insólito que el padre de su hija Daniela estaba casado y que además tenía otra familia. Rocío se casó con tan solo 18 años de edad por primera vez, con un hombre llamado Jorge León. Con él tuvo a su primogénito Jorge Arturo. Rocío pensó que ella se estaba casando con el amor de su vida y que su matrimonio duraría para siempre. Lo malo vino cuando su bebé tan solo tenía tres meses de vida. De repente su marido se fue a una noche y no regresó. Yo lo único que hice fue hacerme bolita, como escarabajo. Cuando el hombre regresa al día siguiente, como si nada, Rocío le pregunta muy desconcertada que dónde estaba, qué había sucedido. Y él le respondió de una muy mala manera. Yo me quedé en shock un buen rato y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué sé? Afortunadamente, Rocío pudo librarse de esa relación tan fea. Pero ella no se imaginaba que saldría de una para entrar a otra. El segundo esposo de la conductora no fue mucho mejor. Después de haberle hecho mucho mal físicamente, el primer marido de Rocío simplemente se fue y nunca regresó. A pesar de que Rocío no sabía qué iba a pasar con su vida y con la de su hijo, el juez le otorgó por default el divorcio. A pesar de eso, la guapa conductora volvió a creer en el amor. Carlos Lara le bajaría el cielo, la luna y las estrellas, ya que además procreó a su única hija, la pequeña Daniela. Ella llegó como un ser de luz a su vida. Sin embargo, esa felicidad otra vez sería manchada. A través de unos recibos telefónicos, Rocío descubrió que su marido constantemente hablaba con una mujer. Esa mujer era su esposa, con la que además tenía otra familia. A su hará se vino abajo tras esto, pero siempre le prometió a su hija que nunca permitiría que ese suceso le hiciera mal. Precisamente por esta promesa tan especial, Rocío no habla de este tema. Ella volteó la página y se olvidó de su exesposo. De hecho, ella se volvió a casar una tercera vez y hasta tuvo otro hijo. Rocío ya había pasado por demasiado, pero aún tendría que vivir el episodio más fuerte, más duro y triste de su vida. A Daniela, su única hija y mejor amiga, le diagnosticaron lupus desde muy corta edad. Que pasó gran parte de su vida dentro de un hospital. Lupus eritematoso sistémico. Les le dicen ahora. Tristemente cuando Daniela cumplió 31 años de edad, ya no hubo nada que hacer. Los médicos no podían hacer más. Su cuerpo estaba demasiado débil. Daniela partió de este mundo dejando el corazón de su madre completamente roto. A pesar de todo, de alguna manera Rocío se ha mantenido muy fuerte. Y a pesar de que ella tiene muchos motivos para no sonreír. Rocío sabe que la vida sigue. Eso se lo prometió a su hija. Daniela habría querido que su mamá siguiera disfrutando de esta vida tan bella. A pesar de que Daniela, su única hija mujer, ya no esté a su lado. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.